¿Qué tal? Contexto de la Transparencia. Leonor, ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela y Juan. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema muy importante, sobre todo en Coahuila, porque, bueno, finalmente, el tema de acceso a la información cobra mucha relevancia, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones delicadas, y estamos hablando de realmente querer encontrar soluciones que conduzcan a un mejor estar en la comunidad, y sobre todo en temas de violencia de género, y es que el derecho de acceso a la información forma parte fundamental del engranaje de una democracia. Con su garantía, el entorno social puede modificarse con resultados positivos, pero con sus obstáculos, las consecuencias pueden significar encubrimiento, permisividad, impunidad, y fortalecimiento de las redes de corrupción. Una de las políticas públicas que están intrínsecamente vinculadas al derecho de acceso a la información es la accesibilidad a los datos abiertos, más cuando se trata de asuntos de interés público. Es decir, no se trata de una moda, sino de una acción específica que permite que la sociedad en general pueda contar con información disponible que le lleve a encontrar soluciones a sus conflictos. Luego del reconocimiento del problema de las violencias contra la mujer, la Secretaría de Gobernación del sexenio anterior, y el gobierno de Coahuila crearon el Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas. Una acción necesaria si se desea analizar el fenómeno, tomar medidas específicas impulsadas por las dependencias e instituciones públicas involucradas en el tema. Sin embargo, el sitio ubicado en la siguiente liga, www.mujerescoahuila.mx, carente de información actualizada, referencia indicadores de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Secretaría de Salud, Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, Instituto Coahuilense de las Mujeres, Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, Secretaría de Seguridad Pública, y Tribunal Superior de la Justicia del Estado de Coahuila. De acuerdo al sitio, su última actualización fue en el pasado cuatrimestre del dos mil dieciocho. No obstante, al desplegar toda la información por año desde el dos mil once de cada dependencia y descargar el Excel, no hay indicador. En pocas palabras, la política pública para visibilizar la problemática de la violencia contra la mujer no es más que una simulación. La idea de concentrar información para que la población interesada pueda consultar y analizar el desempeño del gobierno y sus instituciones es sobre todo positiva, pero el esfuerzo se distribuye si en los hechos existe un descuido de tal naturaleza. Esto es la colaboración de esta semana, Marcela Juan. Bueno, un tema álgido en este momento, además, ¿no? Porque hay un debate muy importante, la no aceptación de lo que se hace de las instituciones oficiales por parte de las redes de mujeres que están cuestionando el diagnóstico de violencia y que la verdad es que tendríamos por lo menos la obligación y tendríamos que tener el respeto a escuchar estas diferencias que ellas establecen y entonces tratar de conciliar, ¿no? O sea, qué es lo que, por lo que no están de acuerdo y entonces revisar los números y revisar entonces las acciones que pudieran implementarse para darle más seguridad a las mujeres. Así es, porque sobre todo en contextos como el que tenemos en la entidad, que ya sabemos que este no es un problema menor, que todas las autoridades reconocen que se tienen que tomar cartas en el asunto. Un muy buen primer paso es tener actualizados sus portales y esto le corresponde a las autoridades del gobierno del estado y también a las autoridades a nivel federal. O sea, es decir, es muy difícil que nosotros podamos contar con diagnósticos acertados y sobre todo que gocen de credibilidad si no tenemos información pública disponible y más cuando ya existen las plataformas y ya estos tienen deficiencias. Esto de verdad es muy lamentable, Marcela, por eso no quería dejar pasar esta situación porque finalmente descargas un Excel y está la plataforma lista y el Excel no tiene absolutamente nada más que un titular sobre algunas cosas para que puedas ubicar el documento, pero no tiene nada de información ni de indicadores. Entonces ya tienes una plataforma que incluso iba a incluir la geolocalización de algunos casos, que ya tienes el desplegada la persiana incluso ahí en este portal para que tú puedas realmente analizar qué es lo que está ocurriendo por región, por cada dependencia, y no hay nada. ¿Qué pasó? No sabemos hasta ahorita, ojalá que estos espacios sirvan para que todas las dependencias involucradas en este tema, en realidad nos digan qué es lo que está ocurriendo con este portal que fue diseñado y que finalmente pues no hay nada de información para que la gente y la comunidad en general pueda verificar, por ejemplo, los datos que se dan en un diagnóstico, que entiendo que el diagnóstico es a nivel municipal, pero imagínense si los factores involucrados como academia o grupos de mujeres no tienen bancos de datos para poder cotejar la información de lo que está pasando, pues muy difícil, cualquier estudio y cualquier esfuerzo va a gozar de la credibilidad que se requiere. Claro. Bien, Leonor, pues muchísimas gracias por tu participación, nos dejas un punto de contacto. Claro que sí, mis redes sociales, arroba nono barreiro y en facebook me encuentran como leonor gómez barreiro. Muchísimas gracias por estar con nosotros.